Música Muy buenas comunidad youtube, aquí Dark Rosa al micrófono Un nuevo deck profile, hoy día les traigo el deck profile Del mazo Volcánic, el cual gana las Votaciones que dije en la página Empezamos con El mazo, partimos con los monstruos Los tres primeros monstruos se llaman Volcánic Rocket, su efecto es que podemos agregar Cualquier carta que llegue en su nombre, Blaze Acelerator, desde el mazo a nuestra mano Esta carta está acá a 1900 Así que es uno de los montos más fuertes de nuestro mazo Que vamos a mojar de forma normal Y además su efecto es increíblemente bueno porque Nos permite buscar la carta trampa Blaze Acelerator Magazine, esta carta Cuando llegamos al efecto vamos a explicar Cuando llegamos a la carta vamos a explicar su efecto También jugamos Tres Volcánic Counter, una de las cartas Buenas Buenísimas del mazo, así decirlo Porque su efecto es que cuando tú tomas daño de batalla Y esta carta está en el cementerio Se banea instantáneamente Y... ¿Cómo esto? Y el oponente recibe el mismo daño Que tú recibiste O sea, si mi oponente me atacó con 3000 Se remueve esta, pega 3000 Si mi oponente ataca con 3000 Yo remuevo 2, pega 6000 Y así esta carta nos ayuda a tener control De los ataques del oponente Ya que él va a tener que primero O remuever esta carta O atacar con monstruos débiles Muy bien Ahora vamos con el alma del mazo Los tres Volcánic Scatter Shot Esta carta cuando es mandado al cementerio Inflige 500 puntos de daño Si es mandado al cementerio Por una carta Blaze Accelerator Puedes mandar otros dos iguales De tu mazo o mano al cementerio Y al hacer eso Destruirás todas las cartas de tu oponente Esta carta lo que genera Es un Rage X básicamente Y la cual la podemos llegar a usar Hasta dos veces por doble Y ustedes preguntarán por qué Ya llegaremos a esa parte También jugamos tres Volcánic Shield Esta carta una vez por turno Si está en tu cementerio puedes pagar 500 puntos de vida Para dar cualquier shield a nuestra mano ¿Qué pasará eso? ¿Qué generará esto? Nos genera dos cosas Primero Por el Magazine lo vamos a descartar Y vamos a robar una carta O vamos a tenerlo en defensa Para siempre tener un monstruo Podemos ya tener dos turnos salvados Y ya tener un monstruo en defensa cada turno Muy bien Y el último monstruo Volcánico Se llama Volcánic Doomfire Esta carta no puede ser invocada De forma normal ni especial Esta carta solo se puede ser invocada De forma especial Mandando un Triple Ace Accelerator De nuestro campo al cementerio En la fase de batalla Si esta carta ataca a un monstruo Y lo destruye O sea un monstruo de ataque y lo destruye Destruye todos los demás monstruos E inflige 500 de daño Por cada monstruo del oponente destruido Esta carta a uno Ni siquiera más Porque el coste de invocación es difícil No siempre va a tener un Triple Ace Accelerator Y se preguntarán cuál es Bueno la trampa Tiene el efecto inicio El primer efecto es que esta carta Se trata como un Triple Ace Accelerator Si está activa en la zona de hechizos y trampas Muy bien Esa es la primera cosa que tienen que saber De la carta continua Ahora vamos con una de las cartas más Bulentas, buenas Broken del mazo Se llama Royal Firestorm Wards Esta carta se hizo invocada normal Puedes seleccionar entre los cuatro Digo Tienes que seleccionar A cuatro monstruos pyro De tu cementerio Los chupleas O los regresas al mazo Y robas dos cartas O sea Básicamente tu regresas A los tres Scattershot Y a cualquiera En menos counter Counter lo quieres en el cementerio A rocket A un shield Etc Y sacamos dos cartas Porque si Básicamente en este mazo Tener los cuatro pyro en el cementerio Es demasiado fácil Y si tenemos a uno Podemos recuperarlo a él Y seguir haciendo ciclo Por eso les dije que Scattershot Podremos usarlo hasta dos veces por duelo Porque el primero Va a ser porque los tienes en el mazo O en la mano Listo Listo Y el siguiente Porque activamos el Royal Stormward Vamos a recuperar Vamos a poder activar el acelerador del cementerio Etc Muy bien Esa es la razón De jugar este monstruo vacío Si a tres A dos también Pero yo me gusta jugarlo mucho a tres Muy bien También jugamos dos maxi Esta carta Se puede activar durante cualquier turno La mandamos a nuestro mazo al cementerio Y por cada invocación especial Que saca una carta Muy bien Esta carta me ayuda mucho Cuando tengo esta carta en mano Y empiezo contra Burning Abyss Lo tiro al cementerio Burning Abyss Si quiere seguir haciendo combo Me va a dar muchas cartas en mano Muy bien Eso ha sido los monstruos Son 18 Vamos con los hechizos Son 10 Jugamos tres pop duality Porque la razón es que Casi nunca hago especial en mazo Ni siquiera debería tener X-Trike No hago X-Trike Básicamente Juego sin X-Trike Pero está por Para hacer Blue Para que no piensen que juego Algún mazo que no necesite X-Trike Burn, X-Trike, etc Bueno la cuestión es que Duality va a tres Porque es una de las cartas Que nos permite ir agregando Rápidamente cartas necesarias A nuestra mano Nos puede agregar un Volcanic Rocket O un Blazer Selected Magazine O Reload Como se llame No recuerdo Como es el nombre acá Por eso va a tres Ya que no No usemos mucho especial En nuestro mazo Muy bien Jugamos dos tifones Estas cartas tienen nombre Así que no les voy a decir el porqué El porqué de Magic Planter Es muy simple Jugamos en total 6 cartas de hechizo De, digo De trampas continuas Y su efecto es que Seleccionando una trampa continua Que arriba Y mandarla al cementerio Podemos sacar Dos cartas Ahora Lo que sucede aquí Es que Esta carta A veces se nos trapa Cuando partimos Que harían primero Esa es la razón Por no jugar Tres cartas De Magic Planter Los Fiendish Chains Se nos pueden llegar a pegar Ya que se los podemos dar A un monstruo Que no sea Exit Sabiendo que tenemos Magic Planter en mano Para después reventarla O El mejor target Para esta carta Es Blaze Accelerator Ya que eso Nos vamos a destruir Saquemos dos cartas Y luego destruimos Todo el campo Muy bien Jugamos un Rajegis Sería el segundo Rajegis Ya que Skarchet Cuenta como un Rajegis Dividido en tres partes Bukos Moon Para detener algún combo Para que no nos ataquen Y nos maten rápidamente Snatch Steel Porque es una carta necesaria En un mazo Que a veces se puede Avertir Muy pero muy mal Vamos con el Papito fuerte La carta nueva Se llama Blaze Accelerator Magazine O Blaze Accelerator Reload Nombre en TSG El primer efecto Ya lo vimos Que se trata Como un Tear Blaze Accelerator Ahora lo vamos Con los siguientes dos efectos El primero Es que durante la Man Phase De cualquier jugador Tu puedes mandar Una carta Volcánic De tu mano Al cementerio Y si lo haces Robas una carta La razón ahí De que Shield Es muy importante En este mazo Pero que más Su siguiente efecto Se actúa En el cementerio Durante el turno Cualquier jugador Una vez por turno Tu puedes remover Esta carta De tu cementerio Y mandar un Volcánic De tu mano Digo de tu mazo Al cementerio Ahí el por qué Este mazo Se volvió tan fuerte Skyshot No importa si está Si tenemos uno en mano O no lo tenemos en mano Lo vamos a mandar rápidamente Por Reload Así que eso básicamente Va a ser Un Rage X En el turno Del oponente Digamos que el oponente Hace toda su jugada Digamos Juego Star Eater Juego Tempest Juego Tidal Draco Sack Activo Efecto Algo Reload Remuevo Reviento el campo Juegas Y el otro Me quedé con dos tokens En el siguiente turno Vas a atacar a los tokens Tú juegas bien pasivo En el mazo Así que No te preocupas Ambos efectos Se pueden hacer Una vez por turno Por separado O sea Me refiero a que Que yo puedo Botar una carta Y después puedo Removerla al cementerio Esa es la cuestión No puedo botar Más de una vez Por turno Una carta Que sería Estúpidamente Broken Esta carta Necesariamente Tiene que ir a 3 Para que nos salga rápidamente Es totalmente buscable Etcétera Fiendy Chain Para que No queremos Que nos restricir Tanto daño A menos que tengamos Los contras en cementerio Y además Es una trampa continua Que si se lleva a pegar La podemos sacar Con Magic Plant Vamos a 2D Porque nos gusta más Remover que destruir Y de este Pujemos las 4 O sea Lo en Warning Torrencia Bottomless Y como pulso Torrencia No le importa Porque al final Vamos a poder recuperar Los monstruos Que mandamos al cementerio Con Firestorm Muy bien Y el extra No jugamos casi nunca El extra Digamos que La carta que Podríamos usar Más del extra Sería el Volcán Exchange Pero vamos a empezar Jugamos Rhapsody Jugamos Gagakubo Jugamos a Beastie Wheeler Jugamos justo Emerald Juego más Strok Exit Exit All Night Diamonds Dark Wolf Castile Herland Draco 101 50 Ragnacero Exit Dark Rebellion Exit Dragon Crazy Box Y la Barman Cheap Todos Indigitulente Todos No los jugamos Casi nunca No jugamos casi nunca Exit Podríamos decir Que jugamos Una que otra vez Hay gusto De Emerald Para recuperar Cuando no nos salen Los Storm Aunque si ya Podemos jugar De Gusto Hermes Porque ya tenemos Los Storm Exit Travelion Dragon Crazy Box Por si nos tiran Skill Train En el juego Y la Barman Chain Sería el como Más usable Porque mandamos Cualquier carta Nuestra más Al cementerio Entonces mandamos Magazine Directamente Para poder Usarlo Automáticamente Muy bien El X- Digo El X- El X- Como siempre le digo El X- Yo no juego X- En Ninguno de estos videos Porque el X- Siempre cambia Dependiendo del país De la zona Del torneo O del evento Que están jugando Así que Como siempre digo Esto ha sido el video Recuerden Comenten Si se denle Like al video Esta ha sido Dark Cross Adiós T salir en el video T salir salto T salir El X- El X- ¡Gracias!